¿Qué tal amigas y amigos de Living Tanoato? Estamos de regreso con esta transmisión es hoy desde La Ribera, municipio de Ayotlán, Jalisco. Muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo y por aquí tenemos el primer saludo de la transmisión con nuestro buen amigo de aquí lo están viendo. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Un saludo. ¿Para quién y hasta dónde es el saludo? Un saludo para acá mi novia a mí que si sale la regaña. ¿No pidió permiso? No sé, me voy a decir que la regañan. ¿Fuiste por ella sin permiso? ¿Quién sabe? ¿Qué nos recomiendas aquí de La Ribera? ¿De aquí de La Ribera? Que no vayan a las orillas, que ya está peligroso. Aquí nuestro amigo, dándonos una importante información. Pero a ver, vamos a olvidarnos de eso. Aquí de la gastronomía, de la fiesta. ¿Qué podemos disfrutar? Es que no soy de aquí. Yo soy madre de aquí. Pero a ver, ¿por qué vienes aquí entonces? ¿Qué es lo que te gusta de aquí? Había unas papas muy ricas para allá, la francesa. A ver, entonces las papas. Ahorita las vamos a buscar. Gracias amigo por ahí. Está el saludo. Estamos transmitiendo ya en vivo. Mira, ya 61 personas te están viendo. Soy famoso. Ahí está, ¿eh? Gracias. Nos vemos. Adiós. Adiós, adiós. Y hoy tenemos invitados por aquí también. Buenas noches. ¿Cómo estás? Para que te presentes. Mi nombre es Jacqueline. Soy aquí de La Ribera. Y mi página se llama Mi Ribera Tu Pueblo. Y hoy pues tenemos el gusto de que aquí está Dani. Con su página Living Tanuato. Gracias Dani. Gracias. Buenas noches a todos. Y por aquí vamos a andar en la Plaza de La Ribera. Entonces también por ahí está la etiqueta, ¿eh? Mi Ribera Tu Pueblo. Por ahí también los etiqueté. Para apoyar a nuestros amigos. Hola, hola. ¿Cómo están? Un saludo que quieran mandar. Gracias, gracias. Pero ahí de lejecitos, amigos. Que estén muy bien. Saludos, saludos. Y por aquí ya se me fue. Ah, por aquí está mi hermano, ¿eh? Mi hermano que me estaba ayudando. Y que nos va a invitar a sus redes sociales. No invito. Es que no me las seguí tus redes sociales. Instagram. ¿Cuál es el Instagram? Francisco H. Y abajo, foto. Y voy a hacer mi página de Facebook. Francisco Herrera Paisajes. Para vender mi obra. Mis impresiones. Es que le gusta estar más detrás de la cámara por eso, ¿no? Ahí estamos. Entonces aquí nuestra amiga Jackie. Nos va a dar un tour. Y vamos a ir viendo. Vamos a dar un tour aquí en la Plaza de La Ribera. Por fin que vino Dani. Entonces vamos a aprovechar para que Dani ya conoce La Ribera. Me estaba comentando que ya había venido anteriormente. Ya ya he venido, pero no a las fiestas. Pero pues no había venido a las fiestas. Entonces estaba perdiendo de algo muy bonito. Entonces hoy domingo pues aquí lo tenemos. Muy bien, muy bien. Por aquí te querían mandar un saludo a nuestra amiga. Ya estoy grabando, amiga. Ay, que se vengan aquí a La Ribera. Está bien buena la fiesta. Le gusta mucho ir a Tanuato y de ahí nos conocemos. Ah, sí. A mí me gusta mucho ir a Tanuato. A las pizzas. ¿Cómo se llama la señora? Wendy. Bueno, las que conocemos como pizzas Healy. ¿Sí conoció a Healy usted o no? No. ¿No? Él es el que empezó ahí con las hilas. O sea, vamos con otro señor que también no hace muy buenas. Nomás no sé cómo se llama. ¿En la esquina? Está en una esquina. Te vendía enfrente del templo. Ah, sí. Con Pelagio. Ah, ahora vamos ahí. Está en una esquinita. Sí. Ahora vamos ahí. Dicen y está bien buena. Y vengas en la fiesta a Kera Rivera. No pasa nada. Muchas gracias. Entonces que se vean a la fiesta porque todavía hay días. Todavía. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Muy bien, muy bien. Ahí te veo el saludo. Gracias. Adiós, adiós. Un saludo que voy a mandar a ustedes. Invitación. Así dele. Así nomás aunque sea un hola. Gracias, gracias. Que estén muy bien. Bueno, aquí ya nos conocemos también. Somos conocidos por aquí. Y gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión en vivo. Vuelto a la cámara de este lado. Muy bien, muy bien. Vamos mandando los saluditos. Teresa Padilla dice saludos y bendiciones desde Yurecuaro, Dani. Muchas gracias. Silvia Rico. Hola, Dani. Buenas noches. Entonces, Luz María Alemán dice saludos, Dani, desde Monteleón, Michoacán para la familia Martínez Alemán. Un saludote. ¿Qué es lo tradicional aquí, amiga, ya aquí? La Ribera en estos días de fiesta. Aquí, Dani, pues, es disfrutar de los tacos, de las garbanzas, dar la vuelta, ir al baile. Ir al baile. Entonces, también los saludos. Sí, yo cuando... A ver, te voy a poner de este lado. La Ribera. No, a los de Yurecuaro, Michoacán. ¿El saludo para quién está dando? ¿Mande? El saludo para quién? Para la familia Raya de Yurecuaro, Michoacán. Desde La Ribera. Desde La Ribera, Jalisco. Desde La Ribera. Ay, qué buen saludo. ¿Ustedes también, amiga, un saludito? Un saludo a mi tío, José Alcántara. No se pierda transmisión. Muchas gracias, claro que ya nos siguen, ¿eh? Sí. Estoy muy bien. Ándele. ¿También, amiga, quiere salir? No, bueno. Continuamos por aquí. Vamos a caminar. Y los invito, ahí está la etiqueta, para que sigan el proyecto. Que va comenzando, ¿verdad? Tu página. ¿Por qué? Va comenzando tu página. Va comenzando, así es. Y pues agradecer a todos los seguidores que hasta el día de hoy tengo. Esto es con perseverancia, lo platicaba con Dani. Pero pues gracias a todas las personas que ya siguen mi página, de corazón, gracias. Y pues ahorita vamos en transmisión con Dani. Ya más tardecita me encargo yo de transmitirles algo de aquí de este día que tocó peregrinar al sector San Lucas y por ahí algunos grupos parroquiales. Entonces, pues gracias y sigan compartiendo mi página. Gracias. Ahí quedó, ¿eh? Entonces la invitación. Y que me comentabas acerca de los tacos. Ah, sí. ¿Quieres ir a grabar? Bueno, vamos a dar una vuelta, ahorita vemos que hay. Amigo. Vamos andando los... Qué bonito se ve la Rueda de la Fortuna. ¿Anda? Qué bonito se ve la Rueda de la Fortuna. Gerardo Aparicio dice, ¿dónde andas, Dani? Estoy en La Ribera, en el municipio de Ayotlán, Jalisco. Yanet Camarena dice, qué bonita se ve la fiesta. Saludotes. Y creo que a ver, Luz María Alemán. Saludos, Dani, desde Monteleón ya habíamos leído el saludo, pero ahí queda el saludo nuevamente. Hasta Monteleón. Así como Luz, hasta ganas se dan a uno de subirse. Pero la verdad no soy mucho de juegos mecánicos. Hay pizzas. Entonces, ¿el baile más o menos a qué horas empiezas? El baile como 9.30, más o menos. Fue la hora la que comenzó ayer, 9.30, casi 10 de la noche. Pero se llenó, ¿no? Luego. Entonces, si quieren ver ustedes, ¿vas a transmitir el baile? Más tarde. Ok, entonces, si quieren ver la transmisión del baile, para que estén al pendiente de la página de Jackie. Hay mucha gente, en verdad, ya desde ahorita. Ya desde ahorita, pero nada más si cuando termina la misa, se le logra el cambio. Hay más gente, lo hago. Audiel Cortés, amigo Audiel. Qué milagro que estás por aquí, ¿eh? A ver, vamos acá de este lado. Para el kiosco. Saludos, señor Danny Boy. Gracias, Audiel. Lo hubieras puesto mejor joven. Amigo, Audiel, le hubieras puesto ahí. Saludos, joven Danny Boy. Así como que me siento... Señor. No te creas, amigos. Saludotes hasta Morelia. Roberto Martínez, saludos. Luis Vintanotto desde Birkishfield, California. Saludotes. Ana María Rocha. Aceves. ¿Cómo se llama la página para ver el baile, Danny? Mi Rivera, tu pueblo. Mi Rivera, tu pueblo. Está la etiqueta. Por ahí etiqueté. Y me imagino que todos los días vas a estar transmitiendo. Sí, sí, sí. En estos días sí. Vamos a estar por ahí compartiéndonos. Yo estoy aquí de visita. Y no sé si vaya a regresar. Pero las demás transmisiones en vivo también las pueden ver las demás peregrinaciones. En la página Mi Rivera, tu pueblo. Ahí las etiqueté. Y hay que apoyar. La verdad que a mí me da mucho gusto que emprendan. Y más así, ¿verdad? Cuando compartimos el amor por las transmisiones en vivo, por el video, por la fotografía. Entonces, vamos a darle la patadita de la buena suerte también a nuestra amiga Jackie. Perla, Casillas Cuencas. Saludotes. Ana Regín. Saludos, Danny, desde Texas. Gracias. Entonces, a ver, vamos a ver la gastronomía por aquí. Los tacos, la pizza. Y los invito también a que, si ustedes apenas conocen esta página, le regalen un me gusta. ¿Quieren mandar saludos? ¿Sí? Por aquí que quieren mandar saludos. Pero. ¿Quieren mandar un saludo? Es que no sé, luego como que escucho saludos, saludos, saludos. Bueno, aquí hay las papas. Ah, pero les decía, ¿verdad? Antes de que le preguntaran a los muchachos, que los saludos. También los invito a que se queden en el link, tanuato. Si es que apenas nos van conociendo. Entonces, aquí son como los taquitos. A ver, vamos caminando. Vamos caminando. Mira, a ver, por aquí ya nos están mandando algunos saludos. A ver. Ahorita voy a leer todos sus saludos. Leo MRN saludos de Cuandureo. Un saludote para la gente de Cuandureo. Gracias, gracias a toda la gente de Cuandureo. Creo que aquí va a estar maratónico. Bueno, yo creo que nos vamos de aquel lado, ¿no? ¿Quieren? ¿Dónde vamos por enfrente, Danny? Para no estar por aquí. Ay, manda el saludo. A ver, aquí. Ahí están. Un saludo para California. Para Talifas, un saludo para toda la gente de allá. De Poplar. Ahí está, gracias. Disfrutando aquí de estas bonitas fiestas. Sí, disfrutando de las fiestas de la primera Jalisco. Gracias, que estén muy bien. Que la sigan pasando bien. Pues vamos por aquí para mostrarles los taquitos, entonces, Jackie. Por aquí nos vamos. Por aquí les muestro los taquitos. Para que se les antojen. Y ya saben, también nos pueden apoyar con las estrellas. A ver, si tenemos estrellas el día de hoy, en esta transmisión en vivo. A ver si nos vamos estrellados. O si no, nos vamos con muchos corazones para que dejen sus corazones. Buenas noches, amiga. Hola. Usted es la que viene a la Ciudad de México, ¿no? Sí. ¿Sí me recuerda o no me recuerda? No. Hace tiempo la grabé. Sí. Hace tiempo ya la había grabado. Sí. Sí. Se había pasado por aquí un día así normal. Que no había fiesta ni nada. Sí. ¿Verdad que sí? ¿Ya recordó? Sí. Ajá. Ese mero soy. Aquí pasando a saludarla nuevamente. Pues ahí está ya preparando. Sí. Estas ricas garnachas. Desde la Ciudad de México. Bueno, por aquí nos damos una vueltita. A ver, deje que le pongo para que le escuchen mejor, ¿eh? Sí. A ver, para que escuchen a nuestra amiga. De la Ribera, Jalisco, para la Ribera del Ponde. Saludos a todos. ¡Ey! A todos los que nos están viendo que venían a la fiesta un día. Ah, sí. Pues se acaban de ir los familiares. Vieron a la fiesta, pero como mañana trabajan, ya se fueron. ¿Cómo fueron? Ahí está. Y aquí los taquitos. De este lado aquí hay taquitos. Estos puestos están siempre, ¿no? Sí, siempre. No están llenos. Así es. Ay, perdón, amigo. No, no, no. Arriba, sí. Por aquí para que se les antoje a nuestros amigos que no están. Que no están presentes aquí en la Ribera. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien ocupada, ¿verdad, amiga? Tome y tome pedidos. Como que... Amigos, saludos. Taquería Medina. Taquería Medina. Para servirles a ustedes. Veo que tiene de tripa, de bistec, chorizo, arrobada. Y acá de carnaza. Gracias, amigo. Hola, amiga, ¿cómo está? Tengo que mandar un saludito para sus familiares. A ver, espérame, pues. Para que la escuchen mejor de este lado y la vean. Saludos para todos mis familiares de Estados Unidos. Estén bien. Gracias, igualmente. Vemos con los saluditos. Y Jackie me va guiando, ¿eh? Jackie por aquí me va guiando. Ya tengo un montón de saludos. Pero ahorita los vamos a leer. Ahorita los leemos. Ahorita leemos. Ahorita leemos. Este lado que hay por acá. Ah, elotes. A ver, aquí los ricos taquitos también. Acá están preparando los taquitos. Acá es doritos con elote y esas frituras, ¿verdad? Bien deliciosas. Acá también hay tacos. Tacos. Berta. A Berta Estrada. A Berta Estrada. Aquí están los... También son muy famosos de todos. Sí, sí. Sí, sí. Eh, García Pimentel. Dice, hola, Dani. ¿No vas a estar en Ecuador o no? Posiblemente sí voy a regresar a Ecuador, ¿eh? La verdad que ayer nos fue muy bien en el en vivo. Entonces yo creo que vamos a regresar un ratito por allá a Ecuador. Vamos de este lado, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos de este lado. Carlos Contreras, amigo. Buenas noches, Dani. Colombia presente. Muchas gracias a nuestros amigos de Colombia. Andarás todavía por aquí, Carlos. A ver, rapidito voy con los saluditos. Jaqueline Vázquez, saludos, Dani, desde La Concia, Jalisco. Aquí ya estamos bien cerca de La Concia, que estuvieron muy bonitas sus fiestas. Amigo. ¿Cómo están? ¿Qué tal se la están pasando? A ver, por aquí vengo para que manden el saludo, ¿eh? Ya están cenando para agarrar fuerzas para el baile. Estamos aquí en La Ribera, Jalisco. Cáiganle. Se pone bien al cien. Un saludo para quien está, ¿dónde, amigo? Un saludo para la banda de los buitres de La Concia, Jalisco. Desde La Lleguera, Jalisco. Aquí les mando saludos del Pirata. Ay, queda el saludo. ¿Ya nos siguen en la página? Sí. Qué bueno, qué bueno que nos sigan. Y aquí también los amigos. Parco Andes del San Vito. Mucho gusto, viejones. Gracias, gracias. Entonces, ahí queda, a ver, diles, amigo. Desde San Rancho, La Ribera, aquí. Saludos para todos. Salice para acá. Aquí andamos. Bienvenido. Gracias. Y invítanos a las redes sociales de la banda. ¿Cuáles son las redes sociales? Este, a mí me encuentran en Instagram como UsherMyLover. Y a la banda, ¿cómo la encontramos? ¿No? Gracias, ¿qué sabes? ¿Cómo encontramos a la banda? Pues, a mí en Instagram me pueden encontrar con Juanete Hernández. Bueno, ahí está, ¿ve? Aquí vamos a servirle. 24-7. Bueno, ahí está, ¿ve? Gracias, buen provecho. Gracias. También son muy ricas estas tortitas, ¿no? Sí, son tortitas planchadas. Ah, tortas a la plancha. L de Living Tanuato, ya nos están saludando. Claro que sí, a ver, más de un saludito. Para todos los de Santana, para mis hermanos, mi hijo y mi cuñada. Para todos mis sobrinos de La Ribera, Jalisco. Acá andamos en La Ribera. Disfrutándola. Disfrutando un ratito. Claro, que la sigan pasando muy bien. Muchas gracias por seguirnos. Así nos saludó con la L. Gracias. Gracias por ser parte de la página. Muchas gracias. Gracias. Marta Solorio. ¿Ah, tú eres de los Solorios? Marta Solorio. Ah, Marta. Soy de los Solorios de La Loma. Ah, de La Loma, por ahí. Sí me escribe a veces, ¿no? Sí. Con Marta Solorio. Bendiciones, saludos. Sí, gracias. Para que me siga escribiendo en, no me voy a olvidar. Gracias, gracias. Adiós, adiós. Ya saben, así nos saludamos. Con la L de Living Tanuato. Mira, por aquí me están diciendo, Dulce Guzmán dice, salúdame a mi papá que está a un lado del puesto de figuras que está a un lado del templo por Fadani. ¿Del puesto de figuras? ¿Por acá será? ¿Será ese? A ver, Dulce, ¿estás por aquí todavía? A ver, voy a leer por aquí mientras vemos quién pasa. Brenda Torres, saludos a mi sobrina que está vendiendo elotes. Por ahí, saludos para todos ustedes. Dulce Guzmán dice, salúdame a mi abuelita que está ahí en el listo de los globos. Va a ser aquí, yo creo. Sí, ¿verdad? Buenas noches. Disculpe, usted es el papá de Dulce Guzmán. Le manda saludos. Me dijo, ve para el puesto de globos para que le mande saludos a mis papás. Ahí quedó el saludo. Que estén muy bien. Entonces, si hiciera aquí. Sí, por eso. Entonces, amigo Barreno Ranch, muchas gracias por estar en esta transmisión en vivo. Y el saludo. Dice, saludos amigo Dani, saludos también para la amiga Jacqueline. Y para mirar el baile y el resto de la fiesta de su página. Así es. Para que vayan y la apoyen en la página Mi Rivera Tu Pueblo. Ahí les compartí la etiqueta. Jaime Aguilar dice, hola, saludos desde Juárez, Chihuahua. Un saludote. Israel Ira, saludos para Alejandra López de la Pila. Lucy Macías, saludos para las de las Garnachas. Ahí queda el saludo. Lucy Morales, saludos Jessy. Y la tía Lourdes. Dulce Guzmán, saludo. Salúdame a mi papá. Era la que estaba por ahí. Y mi mamá. Están a un lado del templo. En el puesto de las figuras y los globos. Ahí quedó el saludo. Lucy Macías dice, ay, qué rico todo. Mi linda Rivera. ¿Qué tal si vamos al templo? Ah, todavía no salen, ¿verdad? Todavía no salen de misa. Creo que no. Todavía no. A ver si ahorita alcanzamos. Vean aquí unos ricos elotes. De este lado, vamos. Buenas noches. Están los churritos. También de este lado. No pueden faltar los churros en las ferias. Ah, por acá, amigo. Ya los estás preparando. Vean qué delicia. Maricarmen Álvarez dice, mis familiares, saludos a los tacos de la taquería Medina. Amigo Edgar, por acá andamos. Saludotes. Edgar Daniel Montejano. A ver, amigo, un saludito. Que se vengan a los churros aquí a las fiestas patronales aquí de La Ribera. Están bien deliciosos, eh. Vénganse. Ahí quedó. Gracias, amigo. Va bien. Gracias, gracias. Dale. Amalia Casillas Sánchez, también por aquí que estás presente. Muchas gracias. Hola, hola, Amalia. Brenda Torres. Dice, Dani, mi sobrina y mi hermana están vendiendo elotes. Creo que es aquí. ¿Aquí también? Sí, aquí, mero. A ver, Brenda Torres. Lo bueno que te traigo a ti para que me digas porque luego... ¿Cuándo? Para que me digas dónde y así. Ok. Porque luego no sé a quién les manda... ¿Quién manda saludos? Brenda Torres. Brenda Torres. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Usted qué es con Brenda Torres, amiga? Brenda Torres. ¿Sí conoce a Brenda Torres? Brenda Torres. No. Es que dice que le manda saludos a las que está vendiendo elotes. Oh, gracias. ¿Sí será para usted? A la mejor. Gracias. Gracias. Si no, pues ya. Gracias. Si no, pues ya. Gracias. 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 Bueno, no sé si era ahí Brenda, pero ahí quedó el saludo. Mari Carmen Álvarez dice, los mejores tacos de La Ribera, Jalisco, Taquería, Medina. No se los pierdan. Ahí estuvimos, ¿verdad? Ahorita. A ver, les muestro. De este lado. Hay mucha comida aquí, ¿verdad? Otro de los ricos tacos, Valadez. Ah, ¿también aquí? Sí, el amigo Chiluic. Ah, tacos Valadez. Buenas noches, amigo. ¿Cómo está? Bien. Por aquí transmitiendo en vivo. Me dicen que muy ricos tus tacos. Pásenle los pregos y ella me dice que son ricos. Pues al rato hay que venir a probarlos. Hay que venir a probar. Para que los pruebes, Dani. Vean, ya los están preparando. Y una vez, para que los pruebes, y una vez. Y una vez, Dani. Y una vez probamos un caquito. A ver, invítelos, amigos. Invítelos, aquí ya lo están viendo. Por aquí ya se está viendo. Sí, pásenle los ricos tacos de aquí de Chuy. Con tacos Valadez. Con un ten. Bueno, hay que ya los están preparando, ¿verdad? Por acá de este lado. Vean, qué delicia. Licea González, saludos desde California. De Las Cruces, Michoacán. A ver, ¿tienen de barbacoa y tienen de bistec? Barbacoa, bistec, por eso. Ah, son los de barbacoa. Y gringas también hacen. Dice Dulce Guzmán, salúdame a mis papás. Es que se, no se te olvida, está en el puesto a un lado del templo. Ah, ya pasamos ahí, ¿no? Ya, ese saludo ya. A ver, creo que sí, ¿no? Ya pasamos ese saludo. ¿A cuándo? El de Dulce. Sí. Sí, Dulce, ahí está. En las C. Ahí llegamos, ahí llegamos. Dice Fabi Ruiz. Dani, te hubieras venido ya cuando luego va a estar Remy Valenzuela. Así, pues, va a estar. Pero luego se nos complica el ir, el regresar. Me imagino que Remy, como es el estelar, ya sale bien tarde y no. Hasta el final. Que irá a salir a la una. Pero sí me gusta Remy. Si hubiera que ir para allá. Mari Carmen Álvarez dice, Dani, salúdame, por favor, a mi primo que está vendiendo tacos Medina desde San Diego, California. Ellos me conocen como... Mira, ¿dónde estábamos allá, verdad? ¿Dónde fuimos? A ver, ahorita me recuerdas. Carmela Álvarez, te saludo a los Medina. Ok. Gerardo Martínez, saludos a la Ribera Caliciense, desde Idaho, en especial a la Chumina. Chumina. Yo creo que seguramente pasamos por donde estaba Chumina. Un señor. Ok. Jaqueline Gutiérrez, ya estamos por aquí, Jaqueline. Dice, ahora sí se me hizo una transmisión, Dani. Así es. Saludotes, Jaquín. Gato Valadé, saludos desde Las Vegas a la Ribera. Lourdes Alcalá, chuladas de fiesta. Y al ratito más noche, invítalos a tu página, porque ahí les vas a estar transmitiendo. Mi pueblo, la... No, mi Rivera, tu pueblo. Mi Rivera, tu pueblo, perdón. Ya se van a arreglar a mi propia página. Les voy a transmitir un ratito del baile. Ya está como nueve y media, diez. Ahí está la etiqueta. Ahí ya les compartí la etiqueta. Luis Arroyo dice, saludos, Dani. Saludos para la familia de Luis Arroyo de la Ribera, Jalisco. Saúl Alejandro Vázquez, eh, Vidales. Saludos desde Ténesis. José Uribe, mándame saludos para Ecuador, Michoacán. Un saludote. Que también está de fiesta allá en Ecuador. Neto Cuellar dice, no invito a la fiesta, Dani. Véngase para acá. Ay, muchas gracias. A ver, vamos a disfrutar los taquitos. Dani, ya me regalaron los taquitos. Fíjate que delicioso está bendecuado. Tacos Valadez. Valadeza. Ah, Valadeza. Valadez Andrade. Ah, por eso. Valadez Andrade. Y ya, es en la combinación ahí. Pero a ver, ¿con qué los podemos acompañar? Hay unas deliciosas salsitas. A ver, déjales, maestro, por aquí. A ver si me ayudas tantito ya aquí. Para mostrarles las salsitas. Bueno, aquí tengo los taquitos, eh. ¿De cuánto le pongo, Dani? A ver, lo tomo por aquí. ¿Qué? Cal no pica tanto, amiga. Es cal no está tan picante. ¿Eso no picas? No. ¿Eso es todo de chile serrano? No, es de guatemalte. Ah, guatemalte. Vamos a ponerle, Dani. Yo te digo. Hola, amigo. A ver, vamos a probarlos, pues, aquí. A ver, vamos a ponerle. Deje. A ver, le ponemos por aquí cebollita. A ver. Dicen que casi no pica. El cilantro. Ahí está ya preparado. Vamos a poner el tanteo guacamole. Miren nada más ustedes. Y también por aquí. Miren, pruebo una mugrosa. Qué buenas estas. Ay, una mugrosa, mira, Dani. Miren, que esas son mugrosas. Ay, bueno, ya yo voy, ya, mía. Bueno, aquí que van a dar una mugrosa. No me quemo. Vean, eh. El juguito. Bueno, aquí están las mugrosas. Esas no se bañaron para venir a la fiesta. Esas mugrosas no se bañaron. También le ponemos. A ver, vamos a ponerle cebollita. Con habanero. Mira, vean cómo me los estoy preparando. Y ahora sí el limoncito. El limoncito por aquí. Y vamos a probar. Ahí está. Bueno, ya le eché de todas. Ese es de chipotle. Ya le eché de todas. Bueno, le voy a revolver aquí tantito porque le cayeron unas gotitas. Vean, ya hice trampa. Tenemos estrellas. Ya nos están mandando las estrellas. Muchas gracias por este apoyo de estrellas. Gracias, gracias, Carlos. Val, Ruth. Gracias, Carlos. Y ve nada más, eh. Las estrellas y los taquitos. Vamos a disfrutar de estos taquitos. Me voy a poner así para que ustedes vean. Para que ustedes vean. Ahí estamos. Ahora sí que a nivel de los taquitos. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Yo bien. Manda un saludo. ¿Para quién ese beso? ¿Y hasta dónde? Saludos para todos mis parientes en Estados Unidos. Amigo. El beso para quién era. A ver, entonces. Ahí, amigas. Hola, hola. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. A ver, Yaki, mientras aquí vamos a probar. Aquí nadie está, ¿verdad? No. Ahorita. ¿Eran los amigos? ¿Para ahorita vienen? No. Pueden ir a ser. Ah, entonces, mientras. Akira, Yaki, siéntate para probar estos deliciosos taquitos. Ahí nos estamos acomodando. Vean, ahí efectos especiales como de nieve, ¿eh? No, a ver, entonces, vamos a probar. Ya nos acomodamos. Eh, dice Antonio González, saludotes. Así está bien. Así está muy bien. Gracias, gracias. Ahora sí con los taquitos. Este ya me lo preparé así bien delicioso. ¿No? Ahí, yo creo que. ¿Por qué corren, amigas? ¿Les ganamos el lugar o algo? ¿No? Ahorita ya nos vamos nosotros bien rápido. No se preocupen. Siéntate aquí y aquí. Ahorita vamos a tener bien rápido. Es una delicia las salsas. Les puse de todas. Siento por ahí algo picante, pero muy, muy delicioso. Y la de guacamole. La tienen que probar. La mugrosa. Yo creo que sí voy a querer agua porque. Yo creo que sí, poquita. Por estar hablando, ya ven, muchachos. Eso no lo hagan en casa. No hablen mientras estén comiendo. Mónica Cruz, saludos. Mejía Cabrera, Grace. Dice, Fabi Ruiz, sismosa, no fueras. Lourdes de Alcalá, saludos para Chuy. La Parna y su esposa Lucin. Gato Valadez. Saludos a Chuy de su primo El Gato. Son ellos. Son ellos. Por ahí, diles que les están mandando los saludos. Lourdes Alcalá. Ay, muchas gracias. Miren, talcita. Gracias. Les envía saludos a Lourdes Alcalá. Coco Víctor, dice. Saludo primo. ¿Y qué se celebra? Ah, las celebraciones en honor a la Virgen de Guadalupe. Me imagino que la dejan hasta esta fecha porque el 12 de diciembre hay muchas fiestas, ¿no? Entonces, por eso, amigo. César Acosta, saludos desde Alabama. Ana María Rocha, Cévez, saludos a Chuy y a Lucy Dani. Son los que están vendiendo tacos, ahí donde están. Ana María Rocha, también a Cévez de aquí por ahí que les manda el saludo. Ana María Rocha también, Lucy, les envía saludos. Verónica Fonseca, saludos para mi tía Lancho desde California. Lourdes Alcalá, dice saludos para Chuy y Lucy de parte de su amigo Serafín y su esposa Lourdes desde Guaymas. Serafín, le están mandando saludos desde Guaymas. Ah, dígale que igualmente. Ahí quedó Serafín y su esposa. Sí, lo esperamos. Amigo Serafín y su esposa Lourdes. Sí, igualmente. A ver, amigo Carlos, ¿dónde llegaron las estrellitas? Muchas gracias, muchas gracias. Qué delicia hay de taquitos. Los de barbacoa están bien ricos, Dani, también. Tan deliciosa la salsa de guacamole. ¿Mande? El guacamole está muy rico. Está muy rico. ¿Qué es el guacamole? ¿Viene tu hermano? Ahí viene mi hermano. Ya nos invitaron un taquito por aquí. ¿Quieres probar? Es el de barbacoa. A ver, te pasa el de barbacoa para que lo pruebes. A ver, por aquí vamos a compartir. Me voy a pasar a mi hermano el taco de barbacoa. Ya me voy a comer. ¿Viste? Platícales algo mientras ya aquí, invítalos a la página. Platícales algo, invítalos a la página. Saludos, ya no tienes para leer. Muchísimo. Muchísimo. Ya se lo compartí aquí, no se preocupen. A ver, terminamos los saluditos y vamos a seguir dando la vuelta a la plaza para que no se desconecten. Ya hay más gente, Dani. Pero sí quiero leer todos los saludos antes de... Para que... Soledad Vázquez dice saludos a toda mi gente de mi lindo pueblo, Ecuador, desde San José, California. Sofía Segura Santoyo, salúdame a mis hijos. Yaqui, Celso, Wendy, Dani. Ahí se queda. Carlos, las estrellas nos llegaron desde Ténesis. Muchas gracias, Carlos. Me imagino que eres de La Ribera. O de dónde, o de dónde. A ver, platícame. ¿De dónde nos estás saludando, amigo Carlos? Más bien, nos saludas desde Ténesis, pero... ¿De dónde eres originario, amigo Carlos? Lourdes Alcalá, también saludos. Josefina Cázares, saludos, Dani. Puros recuerdos. Y muy bonitos los recuerdos. Lourdes Alcalá, buen provecho, Dani. Muchas gracias. Gracias, gracias. Angélica Marrón dice un saludo desde... Shelby, May, Ténesis. Sí, ¿verdad? Gracias por transmitir. La Ténesis de Ténesis. Eduardo Hernández Rodríguez, un saludo para mi suegra. Ysel Álvarez, desde Atlanta. Gracias. Rodolfo González, dice un saludo desde Dubai, primo. Ahí queda el saludo, primo. Claro que sí. Abel Hernández, saludos a mi prima Nancy y al taquero a mi pueblo desde Tulu, California. Ahí queda. Hola, Abel. Primo, frieto, saludos. ¿Eres Nancy Jacqueline? Ajá. Sí, ¿verdad? Es que me confundí porque ahorita que te saludé te dije Jacqueline con Nancy. ¿Quién me va a saludar? ¿A Abel? A ver. Ahí está. Sí, Abel Hernández. Ah, sí. Saludos, primo. Sé en qué parte está. A ver. César. Dice, saludos a Chuyadora Luz de parte de César. Dice, Lisa García, amiga. Échale agüita. Ay, hola, amiga Lisa. Claro que sí. Mira, ya estuvieron listos los taquitos. Bien ricos. Aquí en Taquería Valadeza. Saludos. Claudia Alba Rangel dice, un delicioso, bien delicioso. Sofía Segura Santoyo, salúdame a mis hijos. Ya aquí Dani, Salzo y Wendy. Ahí quedó el saludo. Claudia Alba Rangel dice, ahí están mis primos vendiendo tacos. Sí, ¿verdad? Claudia. Francisco Sánchez, gracias por estar aquí. José Mojica, saludos desde Puerto Rico. Saludos hasta Puerto Rico. Arcelia Torres, saludos a mi sobrina Hilda, Ornelas Padilla. Y su hija Alicia, que es su cumpleaños. Hoy abrazos para toda la familia. Desde, a ver, ya se me fue. Desde California. Hilda. Alicia, Alicia. A ver, su hija Alicia. Alicia, feliz cumpleaños. Que cumplan muchos más. Entonces, estos son los mañanitas que te cantamos a ti hoy por ser tu cumpleaños. Que la pases muy bien, Alicia. Que la sigas pasando bien. Angélica Marrón, saludos desde Chilby, Tennessee. Carlos, eres de aquí entonces, amigo. Gracias, qué bonito. Que nos apoyen. Nos pueden seguir apoyando todavía con las estrellas. Gracias, gracias. De aquí Marrón de la Rivera, nuestro amigo Carlos. Juan Hernández, saludos desde Peora, Illinois. Sofía Segura Santoyo, saludos a mi perita Dacha, que no se quiere despertar. Carlos Valgo, dice saludos para la familia Valadez Gutiérrez. Sí, verdad, por aquí. No son tus parientes aquí los de los tacos por los Valadez. Amigo Carlos. Francisca Sánchez, saludotes. Ángel Mesa, saludos a Chuy el Taquero desde California. Dani, muchas gracias. César Cuevas, saludos para Pablo Roque, que anda en Villanueva. Pablo, Pablo. Ayer, ya no alcancé a llegar, Pablo. Hoy andamos por allá en Villanueva. Ya, terminamos los saluditos. Por aquí me quedó medio taco, que vamos a disfrutar. Esta delicia de taco. Están muy, muy ricos. Siempre aquí las personas son muy humildes, muy amables. Están aquí en la ribera, debo reconocer eso de la gente de mi pueblo. Siempre tratan de ser muy como, muy acogedores por ahí con las personas que visitan de fuera. Mucha humildad que hay aquí, la verdad. Y paisanos también de allá de Estados Unidos que nos ven. Saludos para todos ustedes que desean el tiempo de conectarse y de seguir la página de Dani. Y pues también les invito a que me den por ahí un like en mi página, que es mi ribera de su pueblo. Pero también igual, con contenido para todos ustedes. También próximamente por ahí vamos a ir trabajando en diferentes proyectos, como les he comentado en las transmisiones que les he realizado en vivo. Pero pues todo es con perseverancia y pues con disciplina más que nada. Gracias también porque en este corto tiempo los seguidores van en aumento y trataremos de siempre estar también al pendiente de ustedes. Ahora sí, mira la mugrosa. Ahora sí la mugrosa, Dani. Bien rica. Está bien rica, ¿eh? Me termino la mugrosa y vamos a dar la vuelta a la plaza. Y si apenas conocen la página de Living Tanuato, los invito a que me regalen un me gusta. Ya salieron de misa, ¿verdad? Imagino que los puentes estos que ya salieron de misa. Es una señal, Dani, que ya salieron de misa. Entonces ahorita va a haber más gente en la plaza para que vean a sus familiares. Vamos a mandar muchos saluditos. Eso está muy rica. Y los invito a que ustedes apenas me conocen, también Living Tanuato, también para que me apoyen con un me gusta. Para la gente aquí de La Ribera. Terminamos. Muy deliciosos esos tacos. El agüita también está deliciosa. Nos está saludando González González desde Ténesis. Muchas gracias. María Lujano Rosa. Saludos para la familia Rodríguez de Lujano de La Ribera. Jalisco. Guarachería Rodríguez. María Hernández. Saludos a la familia Hernández Padilla. Analicé. Jacqueline Vázquez, saludotes, Alfredo Martínez también, Ramón Quintero. Escucho el mariachi. Vamos a escuchar, ¿no? Vamos. ¿Quieres ir, Dani? Vamos para allá. Amigo, ¿cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos? ¿Cuánto le debemos, amigo? Es una casilla en la casa. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Muy rico todo. Aquí nos invitaron la cenita. Gracias. Le mandaron muchos saludos, ¿eh? Igualmente, gracias. Ahí quedaron. Muchas gracias, que estén muy bien y muy ricos. Gracias. Muy deliciosos. La mugrosa como que tiene otro toque diferente a las mugrosas que yo he visto. Este es el poquito de este. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Por favor. Pues muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Y vámonos aquí. De rápido para seguir con nuestra transmisión, amigo. Por aquí anda mi hermano. Ya saben que me anda ayudando. A hacer algunas tomas en video. Para que ustedes lo disfruten posteriormente. Con mejor calidad. Y ya se escuchó por ahí la Feria de las Flores. Con el mariachi. Con el mariachi en vivo, Dani. El mariachi en vivo. Entonces, ahí vamos a la corre, corre. Gracias por la cena. Ya me siento un poco más pesado. Ya se llenó de gente, Dani. Ya se llenó de gente. A ver, les muestro de este lado. Mándame un saludo, amigo. No se preocupe. Hola, hola, amigo. ¿Quieres mandarme un saludito? Sí. Hola. Hola, hola, amigo. Un saludo que quieras mandar, amigo. Ah, sí. Saludos. Saludos para la mora. La mora. La mora que la mora. Adiós. Vamos rapidito al mariachi. Mario García, saludos desde Chicago, Illinois. Sofía Segura Santoyo, saludos a mi nieta Alexa González Saavedra. Gracias. Saludos para la mora. A ver, esos me gustan. Nosotros no podemos mandar aplausos, pero sí me gustas. Ana Mesa Flores, saludos. María Gómez, saludos desde Tennessee, de parte de Martín Icea. Mario García, saludos desde Chicago, Illinois. Y a ver, si ya mandé dobles saludos, no importa, ¿verdad? Y con mucho gusto los mando para ustedes. Pues ya casi vamos a terminar esta transmisión en vivo. Escuchamos al mariachi. María Gómez, saludos desde Chicago, Illinois. Y con mucho gusto los mando para ustedes. Yo te miro allá, yo te miro en California. Ahora, pues mándenle de este lado el saludo. De este lado, mándenle el saludo. Saludos a toda la gente allá en Turlock, California. Y en donde quiera que nos estén mirando. Y a mi cuñada y a mi canal allá en Tanoato. Digo, en Turlock, que viven allá en, viven en Turlock, pero son de Tanoato. Mi cuñada, saludos a todos ahí en mi canal. Y gracias por seguir la página. Gracias, gracias a todos que siguen. Gracias. Ahí te estoy. Me estoy cachando. Ahí en el edificio. Ahí en el edificio. Ahí en el edificio. Exactamente, sigo yo en Facebook. Déjame arreglar mi carnal. Le dije ir al parte de Tami. Yo soy Omar. Ahí estamos. Gracias, gracias. Ahí te mando unas estrellas. Ah, bueno. Ahí las esperamos. Gracias. Nos está diciendo que nos van a dar unas estrellitas. Muchas gracias aquí a nuestros amigos. Querida reina de los mexicanos Que nos van a dar unas estrellas. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y así se vive la fiesta en la ribera Jalisco, en el municipio de Ayotlán, en nuestro querido México. Esta fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. Por ahí, Pablo, saludotes, saludotes, Pablo. Gracias por estar aquí. Y vamos a guardar un poquito silencio para hacer esta visita. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Saludos, saludos Aquí Yaki que me anda acompañando Que me anda guiando Saludos, amigos Desde San Antonio ¿Sí? ¿Ah, yo? Desde Tanuato Vengo desde Tanuato Es que pensé que me decía Desde dónde, a ver si me acordaba ¿No? Ustedes sí vienen desde San Antonio, ¿no? Sí Ahí está La gente bonita de Tanuato Y aquí, en la Ribera Jalisco Claro que sí Para que se vean todos De Ococlán ¿Aquí nuestro amigo de Ococlán? De Ococlán, Jalisco Ahí quedaron los saluditos Luego sí nos escriben desde Ococlán Sí, estamos en vivo Estamos por ahí totalmente en vivo Para que se vean A ver, ¿cuál van a... Antes de despedirnos La última y nos vamos Eh, González, González Gracias por transmitir Nuestra fiesta, patronales Ya que por este medio Nos sentimos cerca de nuestro pueblo Aunque estemos tan lejos Muchas gracias José M.H. Lujano Gracias por las estrellas Ya se están animando A montar las estrellitas Vamos a dar una vuelta a la plaza Estrellas ahorita Claro que sí, amigos ¿Desde dónde nos mandan las estrellas, José? Música Gracias, José Lujano Por las estrellas Muchas, muchas gracias Por acompañarnos en esta transmisión En vivo Y desde dónde Desde Pueblo Colorado Nos llegan las estrellas Gracias por apoyarnos Gracias, amigo José Seguimos por aquí Escuchando esta bonita canción A la Virgen de Guadalupe A la Virgen de Guadalupe Reina de la Terra Reina de Guadalupe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es la contratación? ¿Del mariachi o de mí? ¡Suscríbete al canal! Vamos a dar una vuelta más antes de terminar la transición en vivo ¿Por dónde damos la vuelta? Por acá, ¿no? Al revés ¿Por al revés? Sí ¡Hola amigo! ¿Ya hay más gente? ¿Sí? ¡Hola! ¿Pueden dar un saludo? ¿Qué? No, parece que no Les recuerdo por ahí la página Mi Rivera tu pueblo De nuestra amiga Jackie Que hoy me anda acompañando Y ella más tarde les va a transmitir en vivo Y todos los demás días También por ahí van a poder ver Sus transmisiones en vivo Javier Dueñas Gracias por esas transmisiones Dani, gracias A ustedes también amigo Jaime Aguilar Dice Hola Dani, saludos Ya extraño a la Rivera Y a Yurek Cuaro Esther Andrade Dani, saludos A Sam Judas Tadeo Saludotes Entonces me dices que el baile empieza como eso de las nueve y media a diez Sí Nueve y media a diez más o menos Si se me pasó algún comentario me lo pueden volver a escribir porfa No alcancé a leerlos algunos No fue mi intención Pero me lo pueden volver a escribir Y con gusto ahorita voy a ir leyendo Sus comentarios Salvador Osegueda Zambrano Saludos desde Guadalajara para la familia Padilla Osegueda José Alcántar Amigo José Saludotes Que bueno que andas por aquí en la transmisión Ya casi terminamos Pero Aún pueden disfrutar estos minutitos que nos quedan En la transmisión en vivo Kichis Morales Saludos a mi abuela María Dueñas Saludotes Joel López También saludos para ti Amigo Raymond Merito Saludos Dani Gracias Gracias Tenemos más estrellas Parece Que quieren que nos quedemos un ratito más ¿Dónde? Parece que quieren que nos quedemos un ratito más en la transmisión en vivo Porque ya Rafael González Tafoya Nos está mandando estrellas Ok No Súper Súper Muchas gracias Hola hola Un ratito más para todos Vamos a Para que todos sigan viendo A ver Rafael González Tafoya Muchas gracias Por el apoyo Esas 500 estrellas que nos están mandando Esas 500 estrellas que nos están mandando Y también Jackie Los va a invitar a que sigan su página Les invito a que me den like en mi página Mi Rivera Tu Pueblo Por ahí Dani ya copió el enlace Manita arriba Y muchas gracias Hoy me están acompañando Jackie Y otro ratito más nos quedamos Gracias Rafael por las estrellas ¿Desde dónde nos están llegando Rafa? Ah ya ya sé quién eres Rafa Ya sé Un saludote para ti Y el saludo especial a todos nuestros amigos del Barreno Es que hace rato que no te reportabas Rafa Saludotes a nuestros amigos del Barreno Un saludo para toda tu familia amigo Rafa Qué bueno que nos estés apoyando aquí con las estrellas Bienvenido a la transmisión en vivo El saludo especial para quien y hasta dónde amigo Y tenemos más estrellas también de Beto Macías Silva Gracias por las estrellas Beto Saludos a la familia Macías Silva Y amigos de la Rivera Aquí que nos quieren saludar A ver Vamos por aquí Con este saludito Hola amigas ¿Cómo están? ¿Algún saludito que quieran mandar? Ay papá ¿Para quién y hasta dónde? A ver Ahí llegan pronto para que escuchen el saludo Un saludo al papá Ahí te dan el saludito Muchas gracias Ya sigan pasando muy bien Gracias Gracias A ver amigo Rafa Para quien el saludo Y Beto Macías Silva Ahí quedó el saludo de la familia Macías Silva Y amigos de la Rivera Gracias a ustedes Man que bonito el ambiente ¿Qué hora es ya amiga ya aquí? La 9.5 La 9.5 Muy buena hora Brigitte Maribel González Saludos desde Tennessee Saludos a tu Brigitte Roxana Barriga Saludos a Moni José García Dice Verónica Fonseca Muchas gracias prima Igualmente saludos para todos Dice Javier Dueñas Nancy Salúdame a mi tía Juana ¿Quién dice? Javier Dueñas Javier Dueñas Ajá ¿A tu tía quién? A ver a ver ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 ¿Si se la saben o no se la saben? Algún salud Que quieran mandar ¿Eh? ¡Eh! ¡Un saludo! ¡Un saludo amigo! ¿No? ¡No! Es que me van a dejar mi vieja A ver ¡Vengan a la plaza cenando más! Pero vienes ahorita A reposar la cena ¡Vean, vean, vean! ¡Eh! 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 ¡Ja! 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 ¿El saludo para quien? ¡Hey! ¡Un saludo para quien? ¡Un saludo! ¡Un saludo pa mi mamá que está la pendiente! a estos muchachos que no se levantan saludos amigos, que estén muy bien ahí están todos ahí los estamos saludando y decía Javier Dueñas ah, hola Javier, ¿cómo estás? saludos hasta donde se encuentren de tu parte, vio los saludos gracias, gracias querían andar por ahí, ya no me vieron a ver, ¿dónde nos quedamos? Gichis Morales dice extraño la ribera, saludos saludos por ahí ya están preparando el escenario para la música en vivo que empieza más al ratito a ver si llegamos a los 200 conectados ya casi, ya casi llegados tenemos muchos saludos ya aquí no alcanzo a leer los saludos ¿dónde? ¿dónde te quedó? saludos a dónde dice la familia Padilla ¿qué es? va Coros saludos a la familia Padilla Osegueda González González qué bonito ver amigos y personas conocidas ¿dónde te quedaría mi hermano? por acá, ¿cómo que está? ah, ya está ya está así es que están grabando por ahí también para ustedes Claudia Álvaro Rangel saludos a mis tíos y tías Álvaro Rangel Lisa García ¿dónde están todos los muchachos? dice está mi hermano de gorra Rojas saludos ¿quién será? ¿quién será? alguien de roja de gorra roja Rosa Morales extraño mucho estas fiestas de la ribera Jalisco desde acá desde Utah Jaime Fernández Zárate saludos desde Juan Dureo por allá que hoy van a disfrutar a Remy Valencia Fernando Hernández falta la banda de música saludos para Juan Dureo Hernández y su mujer lorita olivares Cristela Galván Cuevas a lobos de la ciudad de México la familia Cuevas esperamos más estrellas muchas gracias Roxana Barragán así se la riego no se me deja la gente Roxana Barragán gracias por las estrellas de Verónen y Alcarrote vamos a seguir un abrazo como la regué contigo hola hola amigo voy a poner el dinero saludos saluda gracias saludos saluda mi abrazo yay saluda 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 getting the spina como el sitio de ayatlan alberto montierra gonzález saludos a la familia baladesco y ramón cortez saludos para mi mujer maya y habrán también que nos está mandando un saludo para quien ya aquí para de california que trae con la roja para decirles y claro que sí ahorita ya sabe que ya sabe quién claudia méndez bonitas fiestas a los hombres dice jaime fernández zárate ya estamos en la plaza ya no cabe un alfiler en esta presentación saludos gente bonita roxana barragán que nos apoya desde beckford california soy de yureco a los saludos por aquí le quedamos la vuelta le hacemos llegar el saludo a ver si está todavía por aquí en lo que a ver por aquí que nos van a mandar un saludito para mí también 289 personas es una broma para youtube gracias Ahora sí vamos A decirle Ahí está grabando también mi hermano En la plaza para después hacer Un videito A ver si llegamos a los 200 No olviden de conectarse Y los invito también a que si ustedes apenas conocen Esta página, se queden Me regalen un me gusta Y también Vayan a la página de nuestra amiga Jackie Mi Rivera tu pueblo El Rivera Silva López Saludos a la gente de mi linda Rivera De parte De el Chivis Desde Frankin, Tennessee ¿Quién es? ¿Alejandra? ¿Alejandra? Por aquí Te manda saludos Tu hermana Alejandra ¿Sí es él? Sí es él Mira A ver, ¿dónde está? Amigo, amigo Mira Lisa García El muchacho que trae gorra roja Donde estaban todos los muchachos Está mi hermano ¿Sí es tu hermana o no? Ya te está viendo Te está mandando saludos Hola raza Mándanos dólares Carnela Todavía alcanza a mandar los dólares para la fiesta ¿No? Te mando y para los reyes también Ahí quedó el saludo Bueno, ahí quedó A ver De la mierda de la mierda Pues vamos otra vez por acá Bueno, por aquí Ahí quedaron los saludos Ya, llegamos Ya ven María García Sí es él George Cáceres García Ani Bonano Esto es todo Kichis Morales Solo un saludo para mi primo Henry Saludos Paisana Hilda De parte de Jaime Hilda Viña Dice Hola Soy nueva En su página Soy de Pandoreo Saludos desde Aprendes California Muchas gracias Hilda Qué bueno que se están quedando en esta página Si también los invito a la página de Yaqui Visítalos a la página Mi Rivera Tu Pueblo Por ahí está La etiqueta Y ya somos más de 200 conectados Alguien los está saludando Hola, hola Un saludo Saludos Ya nos siguen en la página Daniel también aquí me ayudaba a grabar Es broma lo de que si ya nos siguen Es que Digo es broma Se está diciendo que tú me ayudabas a grabar Ah, sí Es que la música Muy bueno Tiempo Muy bueno Gracias Pues a disfrutar de la fiesta Estén muy bien Vamos Gracias, gracias Hola, hola ¿Cómo están? Bien Saludos Américo Mis hijos Y a música Bienvenidos Saludos 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 Gracias Gracias Y tienes que acérquense con confianza También aquí a mandar Los saluditos Saludos Ya casi vamos a terminar nuestra transmisión en vivo Muchas gracias amigas y amigos por haberme acompañado Y gracias a los que se están quedando Gracias a los que son nuevos y nuevas en esta página No olviden de regalarme un me gusta Y nos apoyan un montón Los me gusta no cuesta nada ¿Verdad amiga? Ya aquí Para que también vayan Y ojalá que Gracias a esta transmisión Ahorita veamos ¿Cuántos seguidores tienes? A ver A ver A ver si puedes checar Para ver si hemos subido Ahorita vamos a checar A ver si Leyendo los últimos saluditos Antes de irnos Jaime Fernández Hola amigo ¿Quien me manda un saludo? A ver Jaime Jaime Fernández Gente bonita de la Ribera Jalisco Saludos desde Ucacuaro Municipio de Juan Dureo Por allá el saludo Hasta A ver Por aquí se me fue Ucacuaro J. Trinidad Cortés Saludos a todo Ecuandoreo Quiringucharo Y sus comunidades Que bonito que esté por aquí La gente de Ecuandoreo de Quiringucharo Señal que les han gustado Nuestras transmisiones en vivo Y gracias por quedarse En Living Tanuato Y quizás Nos vamos A dar una vuelta por allá Nuevamente En la fiesta de Ecuandoreo Jesús González León Dice Soy de Yurécuaro Pero radico en San Luis Potosí Pero ya vi familia En la fiesta de la Ribera A todos Se la pasen súper bien Gracias Gracias Kichis Morales Hola un saludo Para mi primo Henry George Cáceres García Ahí quedó el saludo ¿Se me pasó alguno? Me disculpan por favor No se van a enojar Vengan a mandar un saludo Amigo También dice J. Trinidad Cortés Saludos desde Chicago Happy Holidays Felices fiestas también Cristi Cervantes Saludos Prima Jackie Cristi Hola Cristi Buenas noches Hola Cristi Buenas noches Saludos Hasta donde te encuentres Para ti Para toda tu familia A seguir mi página También Regálame un like Mi Rivera Tu pueblo Te lo agradecería Al ratito va a estar Por ahí Jackie Transmitiendo Mi Rivera Mi Pueblo Mari González Saludos desde Washington Eduardo Félix Saludos desde Fregno Soy de Munguía Por ahí Vean Hasta Munguía También Amigo El veterinario César Alparo Trujillo Saludos a Monteleón Saludotes Jesús Pastrano Dice Hola que se la pasen Súper gracias Lisa García Dice Nancy Si ves ahí A mi mamá Y mi papá Salúdame los porfis De tu parte Lisa A ver ahorita Me dicen Por ahí las transmisiones Por ahí cuando los vean Acerco la cámara Para que te manden Un saludo Amiga un saludo Amiga amiga El saludo Para quien Hasta donde Hola Yo colándome Pero manden el saludo Aprovechen ya que se colaron No ¿Quieren salir amigo? Ya les dio pena A ver Los saludos Jaime Fernández Ahora te dice Pago la cena ¿Dónde nos van a pagar la cena? Ah Vente Cuandoreo Jaime Muchas gracias Jaime Yo quisiera estar por allá también Remy Valenzuela Que va a estar en el Cuandoreo Remy Valenzuela Ahorita ya casi En unas horas más De lo que te perdiste Dani De lo que me perdí Pero disfrutando aquí también Aquí disfrutando Claro que sí Andamos aquí Ayer ya fui para allá Yo disfrutando aquí de la ribera Ya tú acabas aquí Gracias Dani por venir Pero a ver amigo Jaime Voy a regresar Y espero Es la cena Muchas gracias A todos nuestros Emisores de Estrellas Gracias por haber Haberme apoyado Y también dice Cristina Hernández Soy de Yureco Ahorradico En Fresno, California Gracias Luis Fernando Álvarez Un saludo Al de los Dorilocos Jaime Fernández Zárate Ayer te vi ¿Me saludaste Jaime? ¿O no me saludaste? Porque luego Si hubo gente Que se acercó a saludar Fuiste de los que saludó De los que no saludó Amigo Vamos con los de los Dorilocos Y terminamos Ok ¿Los Dorilocos Están de este lado? No Si están de aquel lado A ver amiga Para que te hagas más famosa Amiguita Amiguita ¿Quieres mandar un saludo? Sí ¿Quieres mandar un saludo amigos? ¿Sí o no? No ¿Sí? No ¿Quién quiere mandar un saludo? A ver Vamos caminando Porque hacemos tráfico amiga Pero es que un saludo Para el Jorge Un saludo para Jorge Para Jorge Cázares Saludotes amigo Jorge Cázares Hasta California De su prima Y su hermana La Pelogüero Ahí queda el saludo Gracias Ya nos siguen la página Muchas gracias por el saludo amigas Adiós Adiós Muchas gracias Amigo un saludito Por ahí ya se ve A ver por acá nuestro amigo No te me vayas amigo Ahí vamos Ahí vamos Un saludo hasta Zagüey Michoacán Que la sigan pasando muy bien Ánimo A ver por aquí Vente ya aquí Los Dorilocos Ya ves Ya te ando mostrando Cómo es esto Yo creo que vas empezando la página Te ando mostrando Cómo es lo de transmitir Ah ok Gracias Verdad Traigo aquí al profesional No muchas gracias No gracias Aquí están los Dorilocos Por aquí para qué Gracias por compartir Para que veas verdad Cómo hay que transmitir No la verdad que está muy bien Está muy bien Está muy bien Por ahí A ver Ay perdón Perdón amiga Quienes mandar un saludo No A ver Aquí Aquí están los Dorilocos Danae Aria Saludos chicos Gracias Ay hermana Hola hermana Buenas noches Ya sigues Allá aquí Danae Ya No es que no Ya me siguen Rosy Martínez Esquiver Dice un saludo Para los Martínez Carlos González Charly Saludos Rosy Martínez Dice mis papás Son de la Ribera Amigos Un saludo Pero a quién le mandan Aquí A ver Es aquí Aquí son los Dorilocos Eli Pérez Saludos a Miyaki ¿Quién? Eli Pérez Hola Eli Eli Pérez Ay sí Manuel Hola amiga Ahí quedó el saludo Saludos amiga Ahorita te pongo aquí La cámara Para que mandes el saludo Manuel Navarro Rico García Saludos Jaime dice Te vi de lejos Pero si regresamos Te acercas Jaime Ya ves El saludo Para la amiga De los Dorilocos ¿Era de parte De quién? A ver Los Dorilocos Ah mire Rosy Martínez Nos saludas desde Tlaquepaque Muchas gracias Le están mandando saludos Pero Ahorita le digo Luis Fernando Álvarez Si lo ubican Luis Fernando Álvarez Por ahí que mandó saludos Pero a ver Aquí manden Los saludos A ver amigo Y a rico ponche También que tenemos Ah también por aquí Con piquete o sin piquete El ponche Con piquete o sin piquete Bueno Como lo quieran Ay que gracias Gracias igualmente Y vemos aquí el ponchecito Ya le están viendo por ahí Danle el ponche Gracias Que estén muy bien Gracias Gracias La pura actitud La pura actitud Así así Debe ser Que bueno Que bonito se siente Cuando les gusta salir Pues ya vamos a despedirnos De este lado Gracias a todos Por haberme acompañado Ellen Martínez Dice hola Saludos a toda mi gente De La Ribera Saludotes Rosy Martínez Saludos para Toñita Esquivel Saludotes Dice Jaime Fernández Dice órale Ponche Que rico Verdad que si Todavía se antoja El ponchecito Claudia Álvaro Álvaro Ah si por aquí Claudia dice Un saludo a todos Los de la colonia Industrial de Yureco Saludos Con mucho cariño Si si GN Gracias por etiquetar Dice Alberto Gutiérrez González Saludos al compa Barney De parte de su compa El gusano Él está vendiendo Cervezas en la terraza De la Enfrente del sonido Muchas gracias Luis Fernando Álvarez Desde Berlington Nevada Muchas gracias a todos Se me pasaron Algunos saluditos No fue mi intención No leerlos por ahí Como nos estaban llegando De saludos Amiga ya aquí Muchísimo No Dani Muchísimo La verdad Son bastantes los saludos Que no se alcanzan A leer todos Pues una disculpa Por ahí Andamos dando la vuelta Pero no es que se nos pasen Sino que el tiempo Pues parece que ya acabó Y pues agradecerle a Dani Que vino a las fiestas de la ribera Y que no se le olvide Seguir regresando Aquí a transmitir Pues a ver si regresamos No les prometo nada Porque no me gusta quedar mal Pero si Por ahí ya me estaba diciendo Ya aquí A ver si nos damos Todavía quedan cuatro días A ver si nos damos Una vueltita por aquí A visitarnos nuevamente Pero Mientras tanto también Ustedes pueden ver En tus en vivos En la página Mi Rivera Tu pueblo Para que vayan Y la sigan Ahí les dejé la etiqueta Y ojalá que si vayan Amigas y amigos Y también ustedes Me regalen un me gusta Si apenas nos conocen En L De Living Tanuato Y los últimos saluditos A ver por aquí Amiga Ayúdame Guillermo Cervantes Saludos A Tennessee Ajá Saludos Ellen Martínez Saludos para Mario López Que también anda por aquí Y Leonardo Mojica García Saludos a todos los Del Mezquite Grande De parte de Leonardo Mojica García Yadi Hernández Saludos Dani Muchas gracias Yadi Rogelio Torres Saludos Dani Desde Dallas Lejas Mari Carmen Álvarez Hola ¿Cómo se llama La página de Jackie Para seguirla? Muchas gracias Mari Carmen Álvarez Mi página se llama Mi Rivera Tu pueblo Ahí tenemos también La etiqueta Gracias Jackie Por ayudarme a leer Verónica Fonseca Gracias a ustedes Ramón También dice Saludos a la Ribera Jalisco Desde Guadalajara Jaime Fernández Ahora te dice Recuerdo hace 20 años Visité la Ribera Pues muy cerca Que estás amigo Para que se vengan ¿Verdad? Gracias a todos Por haber sintonizado Esta transmisión en vivo Dice Ah dice mi hermana Sí Que nos sigan transmitiendo Es muy bonito Mirar nuestro pueblo Así es hermana Un abrazo Te quiero mucho Y nos seguimos viendo En los próximos live Para que vayan Dale like a la página A la página de Dani También Ya me sigues a mí Pero también te invito Que le des like A la página de Dani Y me tanuato Muchas gracias Rogelio Torres Hasta Dallas Amigo José MH Lujano Gracias por las estrellas También Dice gracias por el Volteón en la Ribera Jalisco Saludos y bendiciones Un gusto estar aquí Con ustedes Gracias por el apoyo Guillermo Cervantes Saludos a la familia Cervantes Será ti Terce Terce Atkid Issa Ténesis Alex Serpa Guzmán Saludos desde A ver ¿Me sigues amigo? Para que mandes Un saludito Amigo amigo Saludos a todos Muchas gracias Por seguirnos Ven por aquí Se acercan Gracias a los que ya Nos siguen A los que ya Nos conocen Que nos saludan También Eduardo Félix Bendiciones para todos Y para adelante Canon Castillo Saludos a Jackie De Leo Hola No sé quién sea Pero Pero ahí queda el saludo Mario López Dice gracias tía Igualmente para todos Ustedes Gracias amigas y amigos Por haber sintonizado Esa transmisión en vivo Me siento muy contento También aquí en la Rivera La verdad que Me han recibido muy bien Les gustó la transmisión Nos apoyaron con las estrellas Con los me gusta Compartiendo Llegamos a más de 200 espectadores Y eso es gracias a ustedes Muchas gracias Jackie También por la invitación Y te deseo lo mejor Gracias Dani Yo también Gracias por tus tips Que me acabas de compartir Espero poderlos Poner en práctica De la mejor manera Para todos mis seguidores Gracias Dani Una vez más por venir No pues gracias a ti Por la invitación Por ahí Jackie Me escribió Desde hace tiempo Que iba a ser su página Y hemos estado En contacto Así es Bueno no mucho ¿Verdad? Porque una cosa y otra Pero hoy ya tuvimos El gusto De conocernos Le deseo lo mejor Y vamos a darle La patadita de la buena suerte Claro que sí Aquí en Living Tanuato Para que la sigan Ahí está la etiqueta Mi Rivera Tu pueblo Y va a estar haciendo ya Más transmisiones en vivo Gracias Dani Por la etiqueta Gracias a todos Los que se conectaron También en la página De Dani Muchos saludos Y también Todo el éxito Para ti Dani Igual que siga Tu página aumentando Yo creo que lo mejor Es desearte Siempre desear a las personas Lo mejor Y yo así te dejo Lo mejor Muchas gracias Igualmente Y ojalá que ahorita Que entremos Ya tengas mil seguidores Ojalá que sí Ojalá que sí A ver si llegamos A los mil Gracias Dani Gracias Rosy Martínez También Saludotes Dice Canón Castillo Soy el Leo de Yurek Pero de Bodega Un saludote Ay ya te ubiqué Leíto Bueno yo te conozco Por Leíto Saludos Leíto De Bodega Ahorrera ¿De dónde? Bodega Ahorrera Ajá A ver Karen Si paso por ahí Me haces un descuento Ah no Ya no trabaja ahí ¿Ya no? Ah bueno ni modo Por eso pero yo creo Para ubicarlo mejor Para que lo ubicaras Citlalio Osegueda Saludos a mi Rivera Desde el Estado de México Saludotes Ale Herrera Martín También hola Javier Rivas Saludos bonita gente De la Rivera Jalisco Saludos desde Florida Tobar Reynosa Rigoberto Saludos para toda la gente De la Rivera Desde Franklin Tennessee Pues ahí quedaron Amiga Jackie Todos los comentarios Dani Wow estoy sorprendida Tanto comentario Que te llega Pero bueno Poco a poco ¿Verdad? Y yo bien contento Yo bien contento De que me escriban Y la verdad Otra vez mil disculpas Si no los leí Pero andamos aquí Pero ahorita aprovechando A ver amiga A ver amiga Ayúdame a leer estos saludos Que acaban de llegar Dice saludos a ustedes que nos transmiten Nuestro buen amigo gracias ya aquí por los saludos también un saludo que quieran mandar francisco esquivés gracias por mostrar nuestro pueblo saludos desde cierra y aquí que nos dicen ya quien juan juan melani alba navarro saludos dan y desde austin texas pro living sanuato así es y la viña dice que sí que sí regrese saludos chicos muy buena transmisión muchas gracias por haber sintonizado esta transmisión en vivo nos vamos a despedir y va a haber un vídeo por aquí que me ayudó a grabar mi hermano por ahí está esperándonos no me gusta salir tanto en cámara él está detrás de cámara entonces él anduvo tomando ya este vídeo si no vamos a subir ahí a mi página yo lo creo que yo lo voy a editar por ahí las tomas que son bien padres o no sé si él me voy a hacer el trabajo completo la verdad pero vamos a estar pendientes ahí vamos a ignacio ramírez saludos desde quiringuicharo saludote susana parra saludos dan y pues algo que quieras decir amiga ya que antes de despedirnos pues una vez más gracias a las personas que se encuentran por allá en la unión americana les transmitimos de todo corazón crean lo que nos damos el tiempo de venir y compartirles lo bonito de nuestro pueblo y de sus alrededores dan y es una persona muy amable que también pues se dedica a lo mismo y él también pues ya tiene muchísimos seguidores entonces no hay más que aprender de él y pues espero también por ahí estar compartiéndoles más transmisiones en vivo saludos para todos seguidores seguidoras y bonita noche gracias dan y una vez más por venir aquí a muchas gracias y nuevamente te deseo lo mejor el mayor de los éxitos bienvenido a este mundo de las transmisiones en vivo y ojalá que próximamente tú también no alcances a leer los comentarios de tantos que vas a tener y espero que sí dan y gracias por sus buenos deseos que así sea que sí sea porque ya hay por ahí que también muy buen contenido el que vas a hacer trae ideas bien frescas para todos ustedes y que les va a gustar las transmisiones en vivo que va a ser nuestra amiga ya aquí ignacio por ahí nos quedamos hasta aquí linguchero susana parra saludotes eduardo félix dice cuando pasen por la chole pidan fruta con la de la rodríguez yo invito es mi suegra hay muy bien por ahí alejandra gómez saludos desde veracruz saludos hasta veracruz gracias gracias amigas y amigos por todo muy querido por aquí también en la ribera me sentí la verdad que sí me sentí muy querido por aquí gracias a ustedes por haber sintonizado la transmisión en vivo y ya saben si apenas me conocen los invitados que me regalen un me gusta y son bienvenidos en mi ventana me gusta mi ribera tu pueblo ahí también para que vayan mi ribera mi pueblo en unos minutos más van a transmitir en vivo nuestra amiga ya aquí y los últimos saludos yo así soy me despido y me despido pero trato de leer todos los saludos rosy martínez dios los bendiga gracias que se los multipliquen aras arcelia torres saludos victoria torres hornelas susana parra muchas gracias que nos ve desde san francisco gracias gracias pues ahora sí nos despedimos muchas gracias de aquí y vayan y mi ribera tu pueblo living tan guato gracias y igual dan y mucho éxito y este saludo amigo ya aquí los últimos saludos norma ángeles rentería que nos dice saludos que dios los bendiga gracias verónica solorio saludotes verón gracias gracias pero ya se van conectando por aquí un saludote también para chaval espero que tengan este buen viaje pero como están como están por ahí mandame un texto como han estado y gracias pero ya nos estamos despidiendo pero bienvenida también verón freddy munguía núñez saludos desde san gregorio michoacán saludo hasta san gregorio victoria torres hornelas saludotes dice juan melani alba navarro como la sigo a ella como mi ribera tu pueblo de hecho tengo la etiqueta por aquí ya la etiqueta en esa transmisión en vivo ahí van a poder ver su etiqueta muchas gracias hola amigo a ver a mí un saludo para la loma no puede faltar gracias gracias un saludo a la loma hasta yurecuaro jorge arturo también un saludo para chicago dice verónica solorio ya estamos aquí en yurecuaro dani espero que todo bien ya saben por ahí seguimos en oración verón y qué bueno que llegaron con bien cualquier cosa por ahí nos estamos escribiendo verón saludos para chava y ánimo ánimo victoria torres saludos freddy munguía núñez saludos también para todo el equipo por aquí hoy que andamos muchos hoy no me siento tan solo esperardo lópez saludotes jaime también jaime ramírez saludos y juan hernández saludotes para los de la chaqueta especialmente para la familia hernández viejón saludos hasta california gracias nos vamos a despedir así que no olviden seguir mi ribera tu pueblo al ratito va a estar transmitiendo en vivo así es dani y con esta bonita toma del kiosco nos despedimos el chino chino saludos hasta yo jagua muchas gracias ya aquí por este recibimiento por acompañarme en la transmisión en vivo la verdad que a veces es algo maratónico verdad te comparto poquito de lo que es verdad por aquí que hacemos con mucho gusto yo sé que también lo vas a hacer y aquí los estamos dando cuenta el y el y pérez dice mucho éxito para mi amiga jackie y jaime también saludotes murillo jaín saludos saludos para ustedes nos vemos hasta la próxima transmisión en vivo muchas gracias por haberme acompañado no les prometo ni les digo cuando porque no sé si no sé si vaya a regresar pero espero que sí también por aquí me siento muy agradecido con todos ustedes y pues alex sánchez saludos ayurecuaro muchas gracias ya que vayan a la página mi ribera tu pueblo ahí está la etiqueta gracias por haberme acompañado esa lluvia de corazones antes de despedirnos dónde está la lluvia la lluvia la lluvia de corazones ahí va y va carlas carla cazares saludos ahí quedó nos vemos hasta la próxima muchas gracias por haberme acompañado hoy en la ribera municipio de ayotlán jalisco en sus fiestas patronales en honor a la virgen de guadalupe saludos rosy martínez flor angélica miranda saludotes para el pollo ahí quedaron los saludos nos vemos hasta la próxima que tengan bonita noche y